¡Ay, Gokule! Una revista súper interesante. A mí la verdad es que me gusta bastante. Es una revista... Bueno, esta, National Geographic, tiene varias... pues las hay de historia, de ciencia, de lo que son animales y demás, y yo esta personalmente es la que más me gusta, que hablo un poco de todo en general. Luego, lo mejor, las fotos. Tienen un color impactante e impresionante. ¿Vale? Luego este es un especial, mirad. ¡Oh, los pulpos! Mirad, mirad, qué color. Miréis que no mola. Ya no sólo por leer lo que nos pone, sino por todas las fotos. Es una pasada esto. En este estamos en un especial de Marte, pero vamos, esto visto así parece que este está cultivando marihuana, que se ha hecho ahí un cultivo de marihuana de la leche. Esto normalmente no lo traen muy a menudo, lo de los pósters, páginas extensibles y tal, pero sí que de cuando en cuando traen cosillas de estas. Y hoy, este mes, es un especial de Marte. Había otra foto por aquí que os quería enseñar. Mirad, mirad, mirad. Esta, esta. Fijaros. Una pasada. Es súper interesante la revista. Luego, qué más decir. Cuesta 3,95. No es cara para lo que trae. Y luego, aparte, si os interesa hacer como yo. Bueno, yo estoy suscrito y todos los meses me llega. Y al final son unos 30 o 30 y pocos euros al año. O sea que al final te sale por 2,90. Te ahorras un euro, yo creo, en cada revista. Más, más o menos. Y nada, pues aquí os dejo. No va a ser todo cómics o novelas o cosas de ese estilo. Vale, hasta luego. Bueno. Bueno.